Ahora veamos lo que están viviendo nuestros participantes en la sala de Yo Me Llamo. Chicos, llegó la etapa más importante de esta noche. ¿Quién pasa a la etapa de clasificación? Tambores, tambores. Tambores, tambores. Bueno, son cuatro excelentes imitadores, lamentablemente un solo puesto. Bueno, lamentablemente uno solo, pero aquí estamos viendo la mínima falencia entre todos nosotros. Somos muy talentosos, la verdad yo doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque Estraca es algo ya de cosa muy fuerte, algo muy mayor, como dice el maestro Plaza. Reitero y lo digo, y estoy muy contento de estar con estos amigos míos, que hoy por hoy nos llevamos tan bien mejor que nunca. Muy bien, que bueno, eso me alegra, que el compañerismo es muy importante en este caso, porque ustedes prácticamente conviven, Miriam. Bueno, con esta canción yo creo que tú estás muy contenta y estás realmente esperando un buen resultado de pronto. Más que esperar un buen resultado, me siento satisfecha, me siento muy contenta, porque el trabajo cuesta, pero da resultados y resultados positivos. Qué bueno, me alegra. Entonces, chicos, veamos cuál va a ser la decisión del jurado y mucha suerte a todos. Gracias. 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 Y antes de conocer quién es el preclasificado, volvamos a ver los mejores momentos de esta noche. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy que me muero por ella. No hay nadie como ella, pero es que lo que sea un buen resultado. Porque veremos polvo de estrellas, vende este amor, universos de magia y pasión, noches enteras enamorándonos. ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Y para qué? Si así es la vida, que viviré, la, 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 la. Voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Y así yo vivo mi vida, herida. Y así yo vivo soñando, soñando. Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado. Y no te vayas sin saber cuánto te amo. Y ahora va inquietamente la primera pregunta, ¿cuál es la razón? Y llegamos al momento de elegir a nuestro preclasificado de la noche. Cuatro participantes tuvimos esta noche y de ellos solo uno será el preclasificado. Señores del jurado. Muchas gracias, Carlos Luis. Antes quisiera, antes de dar el veredicto del jurado, quisiera muy brevemente comentarles que, bueno, a medida que avanza el programa, sube la efervescencia en Facebook, en Twitter, en las redes sociales. Y la verdad es que a veces cuando nosotros emitimos un juicio y hay gente que no está de acuerdo con ese juicio, nos tratan un poquito mal. O sea, no, no, no. Nosotros hacemos todo lo que hacemos acá con un cariño inmenso por todos los participantes. Y de verdad que tenemos una tarea súper difícil. Allá atrás, ustedes no se imaginan lo difícil que es, porque todos tienen tanto talento. Entonces, a veces, si no comparten en la casa nuestro juicio, no sean tan malitos con nosotros, porque lo hacemos con el cariño más grande. A veces, incluso, hay algunos epítetos ahí que no son necesarios. Esa es la verdad, porque este es un juego muy lindo. Es un juego muy lindo que no es bueno en sociales. Está todo tan bien que no hay que mirar más allá de lo que es observable. No hay malas intenciones, no hay ni corrupción, ni preferencias, ni mucho menos. Entonces, simplemente véanlo como un juego lindo que llevamos a sus hogares y que lo pasamos todos tan bien aquí. En ese contexto, hoy nos corresponde otra tarea muy difícil. No ha sido nada fácil esta elección. Lo han hecho todos en un nivel muy parejo. Simplemente me corresponde decir que el preclasificado de esta noche, que va a ir a pelear por un cupo para la semana final, y ese cupo lo otorgará el público, es... ...Romeo Santos. Gracias a los demás participantes que siguen en la lucha. Los demás participantes siguen en la lucha para buscar su cupo a la semana final. ¡Romeo! 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 Este hombre está muy sensible de su presentación, pero respire, hombre, que ahora está ya con un paso adelante en este reality. Señores del jurado. Bueno, a Romeo decir las veladas nos ha dado excelentes presentaciones, has demostrado ser un gran artista, mas sin embargo se pone más complicado en la etapa final, así que te invito a que veas sus presentaciones y un poco escuches algunas de las fallas que puedas haber tenido, simplemente si quiere llegar a ser el ganador. El público elige, es ya complicado, ¿no? Así es. Sí. Por eso mismo tienes que prepararte mucho más, porque es verdad, de ahora en adelante es el público el que da su voto, y tienes que ganarte. A prepararte y mucha suerte. Romeo, quiero decirte que valoro mucho el esfuerzo que has hecho hoy por mantener la integridad en el escenario y no quebrarte, porque se vio que estabas muy afectado e hiciste un trabajo muy difícil. A veces cuesta llevar adelante un show cuando uno tiene algo por dentro, ¿no? Esta noche lo hiciste y esperamos que el público lo valore en la casa. Te felicito. Romeo. Todo esto se lo dedico a toda esta gente hermosa que nos ve por televisión, al Club de Fans, a este espectacular jurado que tenemos en este hermoso reality, y a mi mamá. Espero dar todo de mí y veamos cómo nos va más adelante. Así será, Romeo. Gracias. Gracias y a prepararse para la gala el domingo. Así es, vamos a estar logrando al 100%. No vamos a descansar por estar ahí. Nos despedimos a Romeo Santos con fuertes aplausos. Gracias, Romeo. Adelante. Es el primer...